Así es gente, el día de hoy Ecuador fue muy soberbio, muy soberbio, porque pensó que iba a clasificar al Mundial a la siguiente instancia muy fácil. Hoy acaba de ser eliminado el primer eliminado sudamericano Ecuador de la Copa del Mundo, un buen inicio, pero después se fue desinflando la selección de Gustavo Alfaro, un equipo que pudo vencer al anfitrión, que pudo empatar ante Países Bajos y ante un Senegal que ya venía casi eliminado también, por una diferencia de un punto nada más, pues pudo Senegal, el equipo ecuatoriano no pudo hacer nada al respecto, un gol que le daba el empate, con eso aguantaban y yo creo que hubieran salido victoriosos, solamente era aguantar el partido, no pudieron hacer nada, pero después pues todo se vino abajo, el primer gol, se desesperaron mucho los ecuatorianos, no pudieron mantener la calma, no pudieron encontrar el arco y anotar tal como lo hicieron ante Catar, ante Países Bajos, bueno, un rival muy difícil, el campeón de, actualmente el campeón de África, Senegal, un rival muy duro y eso que no está Sadio Mané, pues terminó pasando a la siguiente instancia junto a Países Bajos como primero, eso ya todos lo veníamos ya diciendo, pero bueno, Ecuador acaba de ser el primer eliminado, aquí les dejo las reacciones de la prensa chilena, ecuatoriana, peruana y de todos, ya saben que todos, déjenme en los comentarios si creen que hicieron una buena actuación o si creen que Ecuador, pues se hizo un poco el soberbio y pensaba que iba a clasificar y por eso se fue muy confiado, déjenme en los comentarios y estaré leyendo todos gente. La defensa ecuatoriana, pero le otorga la chance de un balón detenido cerca del área propia, aquí y acá, en el Valencia, llega mal pisado, no logra despejar y no hace otra cosa que dejársela jugable para la volea de Coulibaly, el capitán senegalés, en menos de un minuto de haber sacado el medio, Senegal estaba otra vez arriba del marcador y los ecuatorianos se miraban diciendo, con lo que nos costó empatar muchachos. El centro es de Ismael y Lazar, el rebote es en Valencia, desafortunadamente le queda a Coulibaly y resolvió bien el defensor. Dos minutos pudo sostener el empate apenas. El equipo de Gustavo Alfaro lo festeja Cissé, uno de los futbolistas de aquella generación del 2002, de Senegal, que lo mete al equipo en octavo de final del Mundial. Salen Cissé y Ndiaye, lo reemplazan Namfalis Mendy y Bamba Dien. Así que me llamó la atención que Mendy sea suplente hoy, porque lo vi en muy buena forma al mini Canté, muy parecido a Canté, el mediocampista central. El pelotazo de Galíndez para Estupiñán, buena jugada de Sarmiento. La cruzan para Plata, puede darle de volea, después de la asistencia de Preciado, pero elige enganchar, buscar la zurda, su mejor perfil, y termina Mansa en las manos de Duarte Mendy. Ahí no se animó a darle de primera, y después se quedó sin ángulo para un rebate que no le quedaba otra que darle a ese hueco que le habían seguido los rivales. Va a llegar esta de Senegal. Mendy la va a abrir para Zavari. Habilita a Diá, y el remate afuera de Bulay Diá, que se va apenas afuera. Otro de los buenos elementos en ataque de Senegal, y los cambios en Ecuador. Por oso por Preciado. A ver si desde la altura podía hacer algo Ecuador, alguna pelota parada. Cada vez menos juego. En la desesperación. De hecho, nunca tuvo el juego hoy Ecuador. Senegal lo supo obstruir bien. Las indicaciones de Alfaro, intentando explicar a los jugadores cómo tenían que pararse con todas las modificaciones que se habían hecho. Este es un tiro de Guille. Se controla en dos tiempos galindes. Esta es buena, porque el centro de Estupiñal le queda a Sarmiento, que trata de ponerla más cerca del arco. No fue ni al arco, ni asistencia. Fue mansa a la mano de Eduard Mendy. Se quedó con Caicedo de nueve, con Sarmiento a la izquierda. Así buscó Alfaro. Mendy la tira de corner. Tras esta ejecución de Gonzalo Plata. Y el final. Senegal en octavos. Espera por Inglaterra, Gales, por Estados Unidos, por Irán. Y Ecuador queda eliminado de la Copa del Mundo. Vamos a ver las polémicas, sobre todo la del penal. Que en realidad nosotros no encontramos polémica. Porque hay un jugador que viene con cierta posición de pelota y otro que va al cruce. Acá está. Gana la posición. El cheneganés, Incapié, se lo lleva puesto. No, no, no hay... Sí, no hay nada que objetar. Porque Incapié le dice, pero voy con el hombro. Y Sar... También entiendo cómo podría evitar ese choque lanzado en velocidad como está. Es difícil a la velocidad en la que cruza el central. Pero lo termina... Se lo termina llevando puesto. Imagínense cómo vivió Gustavo Alfaro el partido. Nosotros tuvimos una cámara exclusiva apuntando permanentemente hacia el técnico argentino. El saludo con Cicé. Mucho respeto. El mismo que hubo con Mangal y el cuerpo técnico de Holanda. Pidió calma. Hay mucho de Alfaro en este partido. Toquen fácil, dice Alfaro. Vamos más duro. Pero primero toquen fácil. No busquen el pase sublime. Toquen fácil. Dénsela y que esté más cerca. Le costó jugar un poco más a Ecuador hoy. Pero es producto también de la tensión, de la responsabilidad de la carga del partido. Y de la edad de los chicos. Porque no dejan de tener 20 y 21. Yo creo que de haber tenido la edad que van a tener en Estados Unidos, 2026, sin duda, hoy no les hubiera pasado emocionalmente lo que se les pide. Sí. apreciado lo había visto bien en partidos anteriores y hoy en deble. Muy frágil. Sí, también mucho más incisivo es tu piñán con Holanda que... Mirá cómo le pide. Más ímpetu le pide. Meter más. A dos toques. Mostrátene, dice. A dos toques. Mostrátene. Con Países Bajos lo hizo bien. Hoy no. Sí. Sí, tal vez por la relevancia del rival fue el mejor partido de Ecuador de los tres. Porque el de Qatar lo resuelve con comodidad. Ecuador consigue después termina siendo Qatar eliminado con tres derrotas la peor actuación de un anfitrión en la historia de los mundiales. Pero el que tenía que romper ese hielo era Ecuador consiguiendo algo que nunca se dio hasta.